El mejor de todos los tiempos, ma' Martín Moreno Tengo todos los estilos, papi Tú lo sabes ¿Cuál tú quieres? Cómo se me nea Cómo se me nea Cómo se me nea Pura candela Cómo se me nea Pura candela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Yo el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Ponderón 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 Sientan la presión Ponderón 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 Tengo todos los estilos, papi Tú lo sabes Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Yo el sol menea, menea, menea Una candela Lenea Lenea, menea, menea Pura canela Lenea Lenea